Música Dime que... Dime que... Encuentro yo que la pensión baja y que dice la presidenta que va a subir, ¿cuándo? Cuando yo esté en la calle otra vez. Cuando no tengo esa moneda, la señora ya está por subir, me la riendo, voy a subir a cien y yo no sé qué voy a hacer, me voy a tener que ir a la calle a traer. Claro, lógico. Así que es inhumano eso, es inhumano. Ando haciendo, lavando platitos, voy por aquí buscándome el verde y los porotitos, hasta pidiendo, como se puede decir, vulgar lejos. Paso en la calle, pidiendo. 80, 80 peladitos para pagar una piecita. Yo me las arreglo por otros laditos, haciendo otras moneditas, para comer, para sobrevivir. Si ya no estoy jovencita, voy a hacer otras cosas. Tengo hijos y como fui alcohólica, nadie me ayuda. Iris roja, roja. La comuna de Los Prados, para peor. ¿Está bien o está mal lo que dije? ¿Está bien? Dirige así, al lunes, ¿no? Lo quiero, la weá. Hasta no le puse un carabato. Los Prados, para peor. Qué amuda. Los Prados. говорi. Los Prados. ¿Están des", se le dice? Sweetиком1 se le dice.